Estoy enamorado de ti y tú no te enteras Que soy enamorado de ti y tú no te enteras El mar, siempre en el mismo lugar y las estrellas El mar, siempre en el mismo lugar y las estrellas Y ahora todo lo que no sea posible, no será Nunca hubo una cara triste, ni Laura No lo he perdido en la paciencia, aún me queda No lo he perdido en consistencia Soy enamorado de ti y tú no te enteras Voy a enamorado de ti y tú no te enteras Voy a enamorado de ti y tú no te enteras Y tú no te enteras Y tú no te enteras No, 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 no No, 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 no